¿Echar tus consejos o cuando cantas, la neta? ¡Ay, ese chiste viejo ya! Por lo menos cuentas chistes tropes, porque los chistes se los copias a Oscarín. Yo creo que mejor las personas que vengan por ti deberían de pasar un portal por Oscarín, porque sabemos que tú eres la sombra de él. Entonces, deberíamos de preguntarle a Oscarín si te va a dejar el decito o no.